Bien, bienvenidos a mi segundo video tutorial de lenguaje de alto nivel Java en el entorno de desarrollo NetBeans. Hoy vamos a hacer un programa acerca de los condicionales usando if y su complemento else. Este programa se va a hacer a través de la consola y por eso será necesario utilizar la función scanner. Recuerden importarla, yo lo voy a hacer en este momento por si no saben como hacerlo. Por ejemplo, debemos escribir la palabra import, después debemos dejar un espacio, poner un punto, luego poner la palabra útil para hacer referencia que se encuentra en el paquete útil y buscar la función scanner, poner un punto y coma. Ahora será necesario hacer el constructor, yo voy a hacer el constructor con el nombre obj para hacer referencia a objeto. Y debemos utilizar el parámetro system.in, es muy importante así que no lo olviden. Y bien, ahora será necesario declarar tres variables para almacenar los tres valores de nuestros números que vamos a escanear. Ahora sí, voy a imprimir tres mensajes pidiendo el primer, segundo y tercer número. Aquí es el espacio para el primer número. Aquí es el espacio para el segundo número. Y aquí es el espacio para el tercer número. Ahora sí, una parte importante es saber escanear. Esto se hace poniendo el nombre de la variable, signo igual, nombre del constructor, un punto y la palabra next.in porque estamos recibiendo datos enteros. Y hacemos lo mismo tres veces, pero con el nombre de las variables que cambia. Y finalmente next.n3 es igual a obj.next.int.in. Ahora sí, ¿cómo es el funcionamiento del if y su complemento else? Pues, de entrada debe escribirse la palabra if, usar paréntesis y usar llaves. ¿Esto por qué? Porque en el paréntesis vamos a escribir nosotros la sentencia que queremos que se cumpla. Ahora, si se cumpla, si se cumple, perdón, vamos a ejecutar el código que se encuentra aquí, este código. Y eso es a lo que nosotros llamamos una función o if simple. Pero ahora bien, si ustedes quieren utilizar el if compuesto, es nada más y nada menos que cuando se le agrega la palabra else y el complemento if. O simplemente else, y al escribir else, se supone que se va a cumplir la segunda opción, que es, o se va a ejecutar, todo este código. Ahora bien, ¿cómo es que debe trabajar nuestro programa? Pues, simple, debe saber cuál de los tres números es mayor. De entrada, debemos comparar n1 con todos. n1 es igual a n2, y utilizamos el símbolo et, doble vez, para hacer referencia a la palabra i. Y si n2 es igual a n3, quiere decir que los tres números son iguales, por los que nos va a imprimir un mensaje con esa cadena de texto. Los tres números son igual a n3, pero si no se cumple la condición anterior, ¿qué pasa? Pues ahora sí, tenemos que comparar n1 contra n2 y n3, y hacer lo mismo con n2 y n3. Solo que, siempre que vayamos a escribir una nueva condición, sí será necesario escribir la palabra if. Y comparo, si n1 es mayor que n2 y n1 es mayor que n3, me va a imprimir un mensaje que diga el número mayor es y el valor de n1. Y ahora bien, voy a escribir nuevamente el else, porque si es que la condición anterior no llegara a cumplirse, necesito una nueva condicional. Si n2 es mayor que n1 y n2 es mayor que n3, me deberá cumplir. Bueno, si esto se cumple, me deberá imprimir un mensaje que diga el número mayor es n2 más n2. Ahora bien, si las tres condiciones anteriores no llegaran a cumplirse, por naturalidad entendemos que el número mayor es n3. Por lo tanto, ya no es necesario hacer ninguna comparación ni escribir la palabra if, simplemente debemos escribir else, porque ya no estamos haciendo ninguna comparación y solo imprimir el mensaje de que el número mayor es n3. Esto es realmente sencillo, no hay mayor complicación y ahora sí debemos comprobar la funcionalidad de nuestro programa. Primero voy a poner que los tres números son iguales y me he escrito, los tres números son iguales. Con esto hemos comprobado que sí es funcional la primera condición. Ahora bien, ¿qué pasaría si el número mayor es 5, que corresponde al primer número y nos va a imprimir que el número mayor en efecto es 5? Como se dan cuenta, es un programa muy sencillo y no tiene mayor complicación. Y por mi parte, ha sido todo para explicar cuál es el funcionamiento de if y su complemento else. Les recomiendo que sigan viendo nuestros videos y participen en los foros de nuestro blog para obtener mayor información y enriquecer su propio conocimiento. Por mi parte es todo y les doy las gracias por ver y suscribirse. Gracias.